Quiero encontrarte otra vez Otra vez Caerán las gotas de un traspiés Un traspiés Y pasará el mismo tren El de las diez Y buscaré A ciento treinta y tres Por más vueltas Que yo le dé Yo le dé Reloj no vuelve a retroceder Mismo horizonte Mismo amanecer atento A su cúspide perdida Por la ceguez Llamada también timidez Pero tan cerca Tan cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conversación de un madrugar ¿Dónde estás? Separada De mi destino Y tu casualidad Y ya ha pasado Otro verano Se ha derretido Mi helado Y luz Se ha de mí De seguir esperando Cargando Cargando un corazón De brazos cansados Hora de adaptarlo Serás el rincón El rincón De mi tejado Tejado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conversación De un madrugar ¿Dónde estás? Aparada No olvides Siempre aquí Yo voy a estar Siempre voy a estar Siempre 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 Voy a estar Siempre 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 Gracias por ver el video.